Muy, muy urbana, nos gusta este rinconcito, ¿verdad, Jonathan? Muy del centro de San José. Muy del centro de San José y donde están los grandes poderes aquí, Poder Legislativo, Poder Judicial, por allá el Poder Ejecutivo, un poquito más lejos, y bueno, la Defensoría de los Habitantes con su rol importante en lo que ha sido el tema de Limón. ¿Qué tanto está avanzando ya esta alternativa, esta solución para la situación de las personas allá en el mercado de Limón? Bueno, la pregunta, entonces, ¿por qué no hubo una factura de algunos lados en el mercado de los habitantes? Tenemos un problema con el micrófono, precisamente, de Montevideo, de los habitantes. Estamos haciendo aquí el cambio, como ustedes pueden observar. Y recordamos que la alcantía de Limón se comprometió a desarrollar las mejoras necesarias para mantener abierto el mercado municipal de la provincia. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a ver. Ya se habían hecho algunas inversiones en agua, aguas negras. Lo que falta, sobre todo, es el tema de la instalación eléctrica, que, por supuesto, es un tema también de seguridad, porque no queremos que haya un incendio. Sí hubo bastante apertura de ambas partes. El alcalde pidió un plazo, se le concedió hasta el 22 de junio para hacer estas mejoras. Y como usted bien lo dice, este viernes irá el alcalde, el Ministerio de Salud, y acompañará a la Defensoría de los Habitantes. ¿Cuántas personas son las que se ven afectadas con que este…? Vea, eso es complicado, porque en realidad más de los comerciantes que hay ahí, que creo que son unas 300 personas, está toda la gente que entra y visita, ¿no? Entonces, aquí hay que ver, por un lado, bueno, la seguridad de todas estas personas, y por otro es que también hay una actividad comercial y también un aspecto cultural de Limón, como ustedes bien plantean, aquí hay una cierta cultura urbana que se refleja en los edificios de Limón también, ¿no? El mercado forma parte de ese ser limonense de… Ese es el histórico de… Claro. Y además, si ustedes han ido al mercado, bueno, es lindo, hay que ir al mercado de Limón para haber estado en Limón, ¿no? Entonces, esas son partes que hay que… Ahí hay que hacer un balance entre, obviamente, la seguridad, que es importantísima, la salud, pero también otro tipo de derechos, como es el derecho al legajo cultural de la provincia de Limón, que es algo que nosotros hemos también conversado con grupos afrodescendientes en Limón. Hemos hecho una agenda afro con grupos afrodescendientes de Limón, aunque sabemos que el tema afro es nacional, y el tema del reconocimiento a sus aportes culturales ha sido uno de los temas principales. Es decir, ¿en este momento el mercado funciona normalmente? En el… sí. Pero con riesgo latente. Sí se han dado mejoras, como les digo, en temas de saneamiento, pero sí el tema, el gran tema es el tema de la instalación eléctrica. Y el tema de la instalación eléctrica, ¿cómo puede mejorarse? ¿Cómo va? O sea, ¿qué planteamientos va a haber en ese sentido? ¿Puede seguir operando mientras se mejora lo eléctrico? Sigue operando y va a seguir operando, y la municipalidad pidió hasta el 22 de junio para hacer las mejoras correspondientes. Sí, sí hay una inversión que hacer ahí. ¿De cuánto más o menos? No sabría decirle en este momento, pero sí también ha sido un tema que se ha venido relegando, porque bueno, el mercado de Limón es tema de discusión desde hace años. Pero sí es necesario que se invierta, y ojalá no sólo para el tema de seguridad, sino también que se invierta para mejoras que van más allá de las urgentes para mejorar la parte comercial, para permitir que el mercado de Limón sea y vuelva a ser ese centro, incluso turístico, que la gente vaya y se sienta segura de entrar al mercado de Limón. ¿Cuántas personas ingresan más o menos al mercado de Limón? No sabría decirle, eso es un tema que no sé si existen estudios, es complejo saberlo, y en esa discusión no entramos. ¿Y qué diversidad de ventas se encuentran allí? ¿Qué tipo de comerciantes? Porque bueno, también escuché las críticas del alcalde de Limón en el sentido de que se subarrienda, todo ese tipo de prácticas comerciales, digamos, que él de alguna manera criticaba, observaba, ¿verdad?, sobre el acceso de las personas a tener ahí sus comercios. Claro, lo que pasa es que también, como les digo, no es sólo el tema de salud, también es necesario todo un reordenamiento del mercado de Limón. Los mercados en Limón, en San José, en cualquier lugar, son centros donde además se refleja la cultura local, desde las comidas, las frutas, las verduras, pero también, no sé, las hierbas que se venden. Entonces, yo creo que hay que recuperar los mercados como centros también culturales, de cultura popular, y sí es necesaria ir más allá del asunto nada más de emergencia, por decirlo así. Aportes al mejoramiento de la calidad de vida. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué esta unión de esfuerzos? ¿Y qué tanto va a colaborarnos este premio? El premio tiene 24 años, y es un premio lindísimo. Bueno, en realidad, en una sociedad que yo creo que está cada día más descreída, es un premio que permite visibilizar las acciones de personas físicas, personas jurídicas, entidades privadas y también instituciones públicas de solidaridad, de esfuerzos, muchas veces no pagados, que procuran mejorar la calidad de vida. Se han premiado gran cantidad de actividades y muy, muy diversas. Por ejemplo, un proyecto para construir o para elaborar a partir de ADN tejido que permite resolver el problema de piel de las personas quemadas. Eso ha sido premiado, pero también asociaciones de desarrollo, proyectos ambientales, proyectos solidarios. En fin, es una diversidad de acciones que muchos costarricenses están haciendo, que permitan recuperar esa esperanza en la sociedad costarricense, volver a creernos solidarios. Es un premio muy lindo, y conocer cada una de las iniciativas que llegan es magnífico. El premio está abierto, está abierta para recibir candidaturas hasta el último día hábil de junio, y el premio se entrega hacia octubre más o menos. Y se entrega una estatuilla, y además del reconocimiento de estas actividades, que son, de nuevo, son acciones solidarias, son motivadoras y permiten recuperar esa esperanza, en ese ser solidario costarricense, en ese tico bueno que todos llevamos por dentro. A mí me quedó una duda, volviendo al tema inicial, Jonathan y Montserrat Solano, defensora de los habitantes, usted hablaba de una agenda afro, ahora que se refería al tema del mercado municipal de Limón. ¿Cuál es esa agenda? La Defensoría ha venido trabajando con poblaciones afrodescendientes. Este era un reclamo que tenía la Defensoría de afrodescendientes, que decían que ellos no se veían reflejados en la agenda de la Defensoría. Lo que hicimos fue sentarnos con ellos, y ellos construyeron la agenda afro para la Defensoría de los habitantes. Es una agenda construida por ellos. Muchos de los temas tienen que ver con discriminación, pero también derecho al desarrollo, derecho a la salud, derecho a la educación, oportunidades laborales, combate a la discriminación, que volvemos al tema de racismo y demás, temas culturales, el reconocimiento de la cultura afrodescendiente en la historia costarricense, que va más allá de la construcción del ferrocarril, el reconocimiento de las lenguas, de ese inglés criollo, de ese inglés limonense que nos enseña en todos lados. Ellos tenían sus propias escuelas que no eran reconocidas y que siguen sin ser reconocidas por el Ministerio de Educación, donde ellos aprenden no solo inglés, sino parte de su cultura y de su ser afrodescendiente. La Defensoría está en muchas cosas y quiero aprovechar. La llegada, claro. ¿Verdad? Que aquí está la Defensoría de los Habitantes. Vamos a pasar al tema de salud. Monserrat Solano, Defensoría, ¿cómo va el tema de las listas? Ayer, de las listas de espera en el Hospital México y de otros hospitales. Ayer veíamos que también se va a pedir rendición de cuentas en la Comisión Legislativa. No sé si usted también será llamada. Tanto la doctora Bogantes, que denunció el tema de que 143 personas habían fallecido, víctimas de no haberse practicado un cateterismo. E igualmente va a ser como cada caja costarricense de seguro social. ¿Cómo avanza ese tema? ¿Qué tan activa va a estar la Defensoría de los Habitantes para que lo que está pasando, la inversión que se está dando en el Hospital México se amplíe a los otros hospitales nacionales y regionales? Sí, efectivamente. El problema de las listas de espera no es solo un problema de cardiología del Hospital México. Es un tema que la Defensoría ha venido señalando desde hace años, que es un tema que los costarricenses han venido sufriendo desde hace muchísimos más años también. Y sí es necesario que la Caja Costarricense del Seguro Social tome algunas acciones. En el 2012 la Defensoría hizo un estudio grande en relación con la Caja que incluía el tema de las listas de espera. Lo cierto es que no se ha avanzado suficientemente rápido en este tema. Hay una serie de acciones que se iban a implementar, que por lo menos en el año 2013 estaban en agenda. En el año 2014, por lo menos de la información que tenemos, es que no se ha avanzado en esa agenda. Era una serie de proyectos para mejorar las listas de espera. Y también hay un tema de concepto. Es necesario que la Caja reconozca que detrás de las listas de espera hay seres humanos, hay familias, que implica un costo para el país, que implica un costo para cada uno de los empleadores, que implica un costo para las familias también. Que no es un tema que se puede ir relegando, pero sí desde la Defensoría nos preocupa que no se están tomando acciones por lo menos claras, efectivas, que nosotros veamos una verdadera voluntad de... ¿No la ve en este momento, Monserrat Solano? No. En el caso del Hospital México, pues obviamente tuvo que haber esta denuncia. Imagínense que este programa especial de atención a cateterismos existía en el año 2014. ¿Se suspendió para hacer una evaluación? Como si la evaluación fuera más importante que las listas de espera, ¿no? En lugar de hacer la evaluación mientras se mantiene el programa. Ambas partes, tanto el director del hospital como la doctora nos decían, si se hubiera mantenido este programa durante los meses que no se mantuvo, que era desde enero hasta hace una semana, en este momento la lista de espera sería muy baja o casi no la. Por eso, y en los otros hospitales, entonces definitivamente no hay interés por parte de la caja, no veo usted esa respuesta para que se disminuya. ¿O no hay capacidad? No, lo que es necesario es establecer un sistema, porque no podemos ir resolviendo incendios, ¿no? Si no necesitamos una solución integral al tema de las listas de espera con una concepción de que aquí está en juego el derecho a la salud y muchas veces la vida de los ciudadanos. ¿Y está o no está esa solución de parte de la Junta Directiva de la Caja? Hay una serie de proyectos, pero desde la Defensoría no hemos visto que en el año 2014 se dirigiera con una serie de proyectos que se habían planteado y es necesario que la Caja se aboque a una solución integral en relación con las listas de espera. ¿Y qué va a hacer la Defensoría de los Habitantes, Monserda Solano? Bueno, estamos próximos a publicar nuestro informe anual que viene con una serie de recomendaciones también y estamos solicitando que la Defensoría, dentro de ese informe, forme parte como parte observadora de la unidad de listas de espera. ¿Y cuál es su llamado en este momento a las autoridades de la Caja? Bueno, que retomen algunos de los proyectos que no porque sean de una administración pasada tienen que desecharse, aquellos que puedan ofrecer alguna solución al tema de listas de espera que se mantengan y que se aboquen a una solución integral del tema de listas de espera. En el tema del agua, Monserda, ustedes han estado muy activos en mediación. Ahorita se suscita un problema en la zona de La Cruz con otro tema, precisamente de agua, Guanacaste es un tema principal eso. ¿Van a estar mediando, van a enviar a alguien ustedes? ¿Qué tienen pensado? Bueno, uno de los temas que salta a la vista cuando uno ve los casos de la Defensoría y es que el tema de acceso al agua está generando una serie de conflictos sociales. Aquí hay varios temas. Bueno, obviamente el tema del acceso al agua, pero también una falta de información a la ciudadanía por parte de la IA, falta de consulta a los proyectos de mejora, y falta de información también para que la gente sepa si se está o no se está haciendo algo. Y un seguimiento por parte de la sociedad civil. Yo creo que en estos temas y en virtud de los brotes de conflicto que se están dando, es necesario promover más espacios de participación ciudadana. ¿Salitre, para terminar, el cómo que le estamos haciendo? Salitre, a ver, Salitre fue el año pasado uno de los dolores de cabeza de la Defensoría y también obviamente de angustia a las poblaciones indígenas de Salitre por los brotes de violencia que se han dado. Este año y tras una solicitud tanto del Sistema de Naciones Unidas como de la Defensoría, se restableció la mesa de diálogo con los pueblos de la zona sur. Ahora, el tema de tierras es importante, pero se ha dejado tanto tiempo que ha generado otras formas de conflicto en la zona. Hay problemas de racismo, hay problemas de convivencia social, y es necesario algo que vaya más allá de la tierra para restablecer el tejido social. Falta mecanismos de interacción entre los indígenas y los no indígenas para restablecer la paz social en la zona. Eso me da miedo que no se esté abordando en este momento. Y el problema es que como se ha dejado tanto tiempo el tema de la tierra, se ha generado sí brotes de racismo en la zona. O sea, que podrían volver los brotes de violencia que hubo allí, en Salitre. Es probable. No se descarta. Es cierto que la mesa de diálogo sirve, si se quiere, como una válvula de escape para que las poblaciones, tanto de un lado como de otro, pero sobre todo las poblaciones indígenas manifiesten sus preocupaciones a los funcionarios públicos y funcionarios públicos de alto nivel. Por eso celebramos que se haya restablecido la mesa de diálogo. Pero sí hay acuerdos que no se han cumplido, acuerdos que se tomaron y que el Estado se comprometió en julio. La presencia policial en la zona. Y esto fue causa de las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo hacer para que estos aportes o estos acuerdos se cumplan? He visto que es como lo recurrente, es que no se cumple el acuerdo. El Estado tiene que tomar conciencia de que si no se cumplen, pasa lo que acaba de suceder, que la Comisión Interamericana puede tomar medidas cautelares, dependiendo obviamente del caso. Pero también que tenemos una deuda con los pueblos indígenas. Y tenemos una deuda no de años, sino de décadas y cuidado no de siglos en relación con los pueblos indígenas. Y es necesario revalorizar los aportes de estos pueblos. La Defensoría ya había comenzado un poco con la misma dinámica de la Agenda Afro para trabajar una serie de demandas desde los indígenas que compartimos con instituciones del Estado. Por supuesto, el principal tema es el tema de la tierra. Sí hemos visto que el viceministerio de la presidencia ahora está retomando esta forma de actuación y está construyendo una agenda desde los indígenas. Y está muy bien. Y por lo menos ya estamos viendo algunos pasos. Y esta mesa de diálogo, de nuevo, puede servir para insistir en el cumplimiento de estos acuerdos que se habían tomado. 6.52 minutos de la mañana. Muchas gracias a Monserat Solano. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a los habitantes por acompañarnos durante esta mañana. Gracias. Y nos vamos.